Suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 850 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS B. Si no quieres participar para ganar el álbum y lo quieres comprar directamente, abajo en la descripción te dejo el link para que puedas comprarlo. También recuerdo que estoy regalando el nuevo álbum de BTS B en este momento. Simplemente mándame capturas de que me sigues en todas mis redes sociales. Y el 20 de diciembre, es decir, este domingo estaré anunciando el ganador. Y Jimin de BTS explica por qué cree que puede ganar en los premios Grammy 2021. BTS fue nominado recientemente para su primer premio Grammy y no pudieron contener su emoción al hablar de ello en una entrevista en Manitifar. En el video los chicos reaccionan a los logros en sus carreras musicales, siendo el último y el más reciente su nominación a los premios Grammy 2021, la mejor interpretación del grupo Duopop. Jimin explicó animadamente que él cree que tiene la posibilidad de ganar en la lista de nominados, estamos en el medio. Por eso cree que realmente podríamos ganar. Sentado a su lado estaba J-Hope, quien personalmente le preguntó si realmente cree que puede ganar. Apretando los puños, Jimin no pudo cuando exclamó que, de hecho, sí lo cree. J-Hope estuvo de acuerdo y explicó que su ambición por el premio se deriva de todos los altibajos por los que han pasado. Aaron, por otro lado, dijo que no había nada de malo en soñar. Jimin debe tener la mayor confianza en BTS porque con entusiasmo repitió su creencia de que puede ganar el premio. Soy solo yo, pero siento que podemos ganar. Sosteniendo a Jimin por el hombro, V le recordó que, esperando demasiado, puede conducir a más decepción si pierde. Jin notó que Suga suele ser el miembro que diría ese tipo de palabras. Siempre optimista, Jimin soltó algunas palabras de sabiduría en respuesta a la sugerencia de V. Pensemos en estar tristes después. Insistió en que sus instintos le dicen a BTS que ganará y nunca se equivocan. Hilarantemente, Jin refutó que, basándose en RUN BTS, los insultos de Jimin casi nunca son confiables. Jin terminó insistiendo que Jin se refería a la suerte y no a los instintos. Su instinto le dice que BTS ganará su premio Grammy y nada puede decirle lo contrario. Y bueno, sin duda parecen estar bastante seguros. Parece que no les importaría si no ganaran un premio Grammy. ¿Pero tú qué opinas? Y Jungkook de BTS revela lo que hizo sentirse celebridad por primera vez. BTS puede que sean las celebridades más populares del mundo en este momento, pero no siempre tuvieron ese título. Una vez fueron novatos en la escena musical, abriéndose camino desde abajo. El 18 de diciembre, BTS apareció en un video con Vanity Fair donde discutieron los aspectos más destacados en sus carreras musicales. Comenzando con su primer tuit en el 17 de diciembre del 2012. En el momento en el que vieron el tuit, fueron traspasados al pasado y llenos de nostalgia. J-Hope se volvió hacia el líder RM y le preguntó con entusiasmo si fue él quien lo escribió. ¿Recuerdas quién tuiteó esto? ¿Fuiste tú a RM? Aaron respondió que lo más probable es que les dijeran qué escribir. Jungkook explicó además el tuit recordando cómo tenían que ejecutar sus tuits a través de la empresa antes de poder publicar algo. Sin embargo, valió la pena porque pudieron comunicarse con los ARMY. Este fue un periodo de tiempo que fue necesario para poder comunicarse con nuestros fans. Jungkook recordó sentirse como una celebridad por primera vez y por eso notó la increíble sensación que le dio. ¿Se sintió tan bien? ¿Era como... ¿Soy una celebridad ahora? En general calificó la experiencia de fascinante. Y bueno, pues obviamente la primera vez que tienen algún tipo de experiencias así, los idols o los trainees, es bastante fascinante para ellos. Ya después como que es algo común, pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Sabes lo que es ser alguien famoso? Y la revista Deacon de BTS con Jungkook se convierte en bestseller después de su impacto en el festival de conciertos de KBS. Recientemente Jungkook llegó a KBS Gallo de Chukye o Festival de la Canción de KBS y ha causado una gran conmoción por su apariencia principesca y desabrochado. Parece que el resultado de esta conmoción es que su portada en solitario de Deacon Magazine se convierte en la más vendida de todas las variedades de portadas. Hace unas horas la versión de la revista de Jungkook vendió 2,742 copias en Gmarket y está aumentando constantemente. El suyo es el más vendido de todos los miembros y es el tercer artículo más vendido en el sitio web. Esto nos sorprende a algunos fanáticos ya que Jungkook es bien conocido por vender artículos como Downy, Kate, CC, Lip Cream, Vino y más. También ha sido tendencia mundial por sus apariciones en el festival de la canción de KBS 2020. Jungkook sigue siendo el rey vendido y todos estamos esperando ansiosamente su próximo artículo. Y BTS se convierte en el mejor artista surcoreano en 2020. El 2020 fue una gran era para el K-pop. Los idols de este estilo musical tomaron la atención del mundo entero por su estética colorida, canciones interesantes, proyectos y coreografías sincronizadas a la perfección. BTS se convirtió en un fiel representante del fenómeno musical originario de Corea del Sur. La fama de la agrupación rebasó cualquier barrera del idioma y de la cultura. El medio News One realizó una encuesta para elegir el mejor artista del 2020. Constaron de 22 profesionales en la industria del entretenimiento para coronar al ganador. BTS fue la boy band con más votos. No solo eso, la agrupación liderada por Namjoon encabezó las listas de los músicos del K-pop con eventos más grandes en 2020. Gracias al ingreso de Dynamite en el primer lugar del Hot 100 de Billboard y su nominación a los premios Grammy 2021, los intérpretes de Boy With Love destacaron con el título de mejor concierto en línea. Las creaciones musicales de los idols se posicionaron dentro de los mejores puestos en las listas musicales más importantes en la industria. En Corea no fue la excepción y conquistaron en el chart de Genius. El medio especializado en la música reveló el ranking de fin de año. BTS tomó lugares dentro de las listas de hip-hop, ost, R&B, sol y rock. Genius Korea Chart también compartió las mejores 5 tracks definidos del año de los chicos de BTS. Dentro del ranking de top hip-hop, Let's Go On se posicionó en el número 1, aunque es hip-hop, es más balada, ¿no? Y Dash Guita de Agus D está en el puesto número 2. En el top Oz, Taehyun se mantuvo en el primer lugar con Sweet Night, banda sonora de Itaewon Class. Los cantantes y raperos fueron parte del top R&B, sol con Fly To My Room en la posición 6, mientras que en the top rock, 8 de IU en colaboración con Suga ocupó el puesto 2 y Winter Flower de Youngha con RM en el 6. Genius Chars escogió 5 canciones como las mejores canciones de BTS en 2020. Número 1, Dynamite 2 On y 3, Life Goes On. Y Van Chan de Strike Kids habla de BTS y su cover de Dionysius. El edu regresó a V-Live con una emisión más de Chance Room. Los fans estaban felices de verlos y juntos compartieron un buen momento lleno de música, intercambiando comentarios y experiencias que Tae siempre disfruta escuchar. El cantante recordó su participación en el KBS Song Festival, interpretando un cover de BTS. Además de su presentación con Good Menu, estos chicos participaron en otros performances especiales y uno de ellos fue el cover de Dionysius, canción que originalmente es interpretada por BTS. El idol leyó un comentario acerca del show que brindaron y decidió agregar esa melodía al playlist que estaba compartiendo. Tras escuchar la canción de Van Chan, dijo que se esforzó mucho para esa presentación, principalmente porque BTS está integrado por idols sumamente talentosos y las expectativas serían altas. Queríamos hacer un buen trabajo con el cover porque son personas extraordinarias e increíbles. No queríamos decepcionarlos, así que dimos lo mejor de nosotros mismos. El chico señaló que fue agradable tener la oportunidad de realizar esa interpretación, así que él y los miembros de SKS lo disfrutaron. Entre las otras canciones que el idol escuchó se encuentra el nuevo cover de John K y algunas melodías de Twice, BTOB, Gifren, Luna y GOT7. Y Gizu elige a Blink como lo mejor de su 2020 en su carta. Las chicas de Blackpink prepararon grandes sorpresas para sus fans en la última temporada del 2020 Season Greetings y llegarán a manos de algunas afortunadas fans y las primeras imágenes revelaron que incluirá contenidos divertidos y emotivos, comenzando por una adorable carta escrita por la integrante mayor de la agrupación. Esta temporada siempre es especial porque se trata de un momento perfecto para expresar tus sentimientos por tus seres queridos y eso es lo que Gizu hizo con sus Blinks. El primer vistazo de Season Greetings nos muestra a Lisa, Gizu, Rosé y Jenny divirtiéndose con actividades creativas y una de ellas implicó el escribir una carta a las personas que apoyan su trabajo. De acuerdo con Gizu, este año estuvo lleno de altibajos, pero Blink siempre estuvo presente para darle fuerza. Aunque 2020 fue un año feliz pero también triste, creo que puedo terminar con una sonrisa porque Blink está conmigo. La idol deseó que el 2020 compartieran más momentos juntos y aprovechó la oportunidad para decirles a las fans cuánto los quiere y lo agradecida que está. ¡Gracias!